¿Qué es la Comisión de Control de Ingreso y Gastos Públicos? ¿Qué es la Comisión de Control de Ingreso y Gastos Públicos? ¿Qué es la Comisión de Control de Ingreso y Gastos Públicos? ¿Qué es la Comisión de Control de Ingreso y Gastos Públicos? ¿Qué es la Comisión de Control de Ingreso y Gastos Públicos? Bueno, ahora los dos textos se elevarán a plenario, por supuesto que si esta tónica sigue seguramente será aprobado uno, pero yo espero que las autoridades judiciales sean racionales en el ejercicio de sus labores y puedan discernir de la falta de pruebas que está teniendo este informe.